Con esta gran transmisión en vivo para Canal América, tenemos aquí acompañados en el día de hoy del Príncipe Carino, un hombre que como nosotros quiere cambios y quiero que le hables a la comunidad que nos sigue a través de estas transmisiones para Canal América, Telenor en la República Dominicana de lo que tiene Sempranes y como tú planeas hacer una diferencia en la República Dominicana. Mira, los comestores del 2004 nunca han ganado. ¿Por qué? Porque los dominicanos que están en el exterior ven más que los otros porque ellos ven que se puede. Como tú estás viendo el río Houston ahí al lado, así que yo quiero poner la República Dominicana. ¿Pero tú crees que están las herramientas necesarias en la República Dominicana para hacer ese cambio? Es muy fácil, solamente necesitamos la voluntad. ¿Tú crees que con la voluntad, simple voluntad, se hace un cambio? Nosotros somos más ricos que cualquier país del mundo. Karim, yo quisiera que tú me cuentes un poquito. Mucha gente dice que lo tuyo solamente es planes, que no va a pasar a más que ahí porque no puedes hacerlo de la manera legal. ¿Qué tienes que decirle a esas personas? Oye, todo es posible. Más con el clima que tenemos. Tenemos la playa, tenemos los ríos, tenemos el oro, tenemos petróleo, gas. O sea, Dominicano no puede tener ni un... La República Dominicana no puede tener ni un Dominicano pobre. Quiero que estamos ahora mismo en medio de lo que es una celebración de cultura, de folclora. Vamos a dejar la política en un lado en este momento. Y quiero que me hable de lo bonito de la República Dominicana. Invita a la gente a que vaya a nuestro país. Bueno, yo vine de Samaná, imagínate. Uno de los sitios más bellos del mundo entero. Yo estaba en callo levantado ayer. Mire, el hombre estaba en callo levantado, señor. Uno de los lugares espectaculares. Karim, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Siempre es bueno tenerte un hombre que quiere cambio. El cambio lo hacemos saliendo a las calles. Yo sigo con ustedes, muchachos. Continuamos con más.